Hola a todos amigos de Vidas en Red. ¿Qué es un fanboy? En internet utilizamos el término fanboy para referirnos a una persona que se identifica con una marca o producto pero que no está dispuesto a aceptar que nadie le contradiga. Como decía Winston Churchill, un fanático es alguien que no quiere hablar de otra cosa y que no quiere cambiar de opinión. Y este es el caso de los fanboys, gente cuyo problema no es que tengan pasión por algo sino que además están obsesionados en demostrarle a los demás que tienen razón. Estas son la gente que inicia todas las disputas en internet y que al final son los grandes protagonistas de encendidas discusiones en letras mayúsculas. Pero yo no quiero hablar de fanboys, quiero hablar de aficiones. Y una afición, una de las aficiones que tengo es el podcast y quiero hablaros hoy de algunos grandes podcasts y grandes canales que sigo. Me habéis preguntado en más de una ocasión qué aplicación de podcast utilizo y yo la aplicación de podcast que utilizo es esta. Es Pocket Cast. Es una aplicación multiplataforma, funciona tanto para Android como para iOS y es una aplicación que te permite sincronizar todos tus podcasts aunque las instales de nuevo en un nuevo teléfono. La verdad es que no soy un gran oyente de podcast. Básicamente, podríamos reducir la temática de podcast que escucho en unos pequeños bloques. Por ejemplo, tecnología, noticias, conspiración, historia, espiritualidad y poco más. Quizá friquismo en general. Series, libros, etc. Voy a comentaros los podcasts que sigo. Algunos con más frecuencia, otros los escucho cada mucho tiempo. Pero así os podéis hacer una idea de lo que tengo en mi teléfono y de los contenidos a los que estoy suscrito. El primero que aparece aquí es Puro Mac. Puro Mac es un podcast de tecnología pero muy orientado en el mundo Mac. Es un podcast que me irrita y me gusta a partes iguales porque hay dos integrantes. Uno, los dos son hispanohablantes pero uno se le está olvidando el español y titubea demasiado. Con todo y con eso, son un podcast divertido que tiene una grandísima trayectoria y una legión de seguidores. Tenemos el Vórtice Radio. Un podcast sobre conspiraciones. Un podcast que no siempre sigo por una razón. Porque a veces el panorama es tan chungo que es descorazonador. BBC World Service. Este es un programa de noticias. Antes BBC tenía una sección de noticias en español que era muy buena. Pero con la crisis lo recortaron. Y este es un resumen de noticias internacionales de la BBC. Me gusta muchísimo y creo que es la mejor forma de mantenerse informado por una sencilla razón. Porque en los medios españoles cuando se habla de noticias se habla de noticias locales, de fútbol y alguna noticia que ocurre en el mundo. Mientras que BBC World Service es un programa de noticias que hace mucha incidencia en África y en Asia. Temas que en España pasan prácticamente desapercibidos. Dentro de las noticias Democracy Now es un programa en español también de noticias con un sesgo político y social muy muy marcado pero que hablan un poquito de todo sobre todo de Estados Unidos y temas que tienen que ver con activismo. Para algunos pues no sería un podcast muy simpático porque están muy oscorados a lo que sería el asunto social y activista. Más temas. Tenemos la Biblioteca de Trántor que es un podcast que me gusta muchísimo. Gracias a ese podcast a la Biblioteca de Trántor he conocido grandes novelas como Ready Player One como Juego de Tronos y sus recomendaciones de libros son indiscutiblemente de lo mejor. Luego tenemos aquí al señor Federico Jiménez de los Santos Sí, amigos, escucha a Federico Jiménez de los Santos que es un tipo que tiene unas tertulias curiosas evidentemente él no es una persona con la que te puedas identificar en todo lo que dice pero sí muchas de las cosas que dice tiene mucha razón y otras pues simplemente vitriolicamente visceral. César Vidal con la voz el camionero geek dentro de tecnología la Biblioteca de Alejandría que llevan sin emitir desde el 4 de enero o sea, llevan prácticamente un año Emil Cardelli aunque no todos los temas me gustan pero tiene por lo bueno es que es un podcast muy cortito que graba de camino al trabajo el logo lo dice todo lo graba ahí de camino al trabajo Comercial Geek del señor Abelillo86 que no graba mucho que digamos pero es un podcast muy centrado en lo que es experiencia de usuario aquí tenéis el logo entre Android y Apple Zafarrancho Podcast un podcast de historia que es seguramente de lo mejor que hay creo que le han dado varios premios la verdad es que está no solo a nivel de documentación sino de edición incluyendo documentos sonoros históricos es de lo mejor que hay os recomiendo Zafarrancho Podcast el buscador de Radio 5 que es un podcast de tecnología donde tratan prácticamente los temas que me interesan en Vidas en Red no solo tecnología hablan de ciencia y es muy divulgativo y son podcasts muy cortitos el podcast de Char Blue que es un podcast de series y de películas también con algunos especiales para mí magistrales sobre música en el cine Char Blue hace un podcast fabuloso la pena es que no grabe más y luego tenemos un podcast de tecnología con un nombre bastante sugerente se llama Geek Pollas con perdón y es una tertulia entre dos veteranos del mundo de la tecnología dos personas que profesionalmente viven de lo que es el tema de la telefonía móvil a nivel muy técnico y son sus experiencias sus experiencias detrás del mostrador y sus experiencias en lo que es este complicado país que es España tenemos aquí al señor McFrancis un señor cuyas opiniones son muy 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 acertadas el podcast de Neo7 un podcast muy personal que graba muy poco pero que tiene dos podcasts que me han gustado mucho uno se llama Nueva Tarifa de Datos y luego BQ Aquaris E6 cuando se compró el E6 esta es una de las personas junto con mi amigo José Antonio que es de los que saben hacer compras con cabeza es la típica persona que sabe muy bien lo que necesita y compra el móvil más adecuado para sus necesidades y su tarifa más adecuada además pagando lo mínimo posible tenemos aquí al señor Hacks4Geeks un podcast que tuvo 100 episodios bueno 100 episodios por decir algo porque el último episodio es simplemente de varios minutos hablan con la canción adiós muchachos es un podcast del señor Nipegún bueno genio y figura sus opiniones sus reflexiones que no dejarán indiferente a nadie y aquí tenemos el podcast de Javier Fernández el señor Majón en 10 minutos o como creo que se llamaba que tiene tiene algunos temas muy interesantes por ejemplo dentro de mis podcasts favoritos que yo he marcado con una estrellita hay un episodio que se llama que llevo mi wing tablet esta gente son muy expertos en lo que se tiene que ver con tablet windows el podcast carne de videoclub bueno un podcast que lo dice todo el título aquellos videoclub donde íbamos a alquilar películas aquellas películas que solo se estrenaban en esos circuitos orientados al vídeo doméstico con algunos títulos alucinantes bueno carne de videoclub me recuerda mucho al podcast al siguiente podcast que os voy a hablar que se llama campamento cripton que es para mí uno de los imperdibles campamento cripton lo conocí gracias al señor viruete el señor viruete es uno de estos personajes que existen en internet como el señor james wallenstein estos hombres enciclopédicamente cultos llenos de cine de series y de cultura pop gente que si hubieran nacido en eeuu tendrían su propio programa de televisión sin ninguna duda campamento cripton habla de películas series cine de terror esas películas de serie z que vimos muchos en los años ochenta y noventa es un podcast divertidísimo tienen algunos algunos que hacen que hacían hace más tiempo ya se han ido profesionalizando con el tiempo pero tienen algunos episodios cuando cogen el catálogo de juguetes que nos llega ya en el mes de diciembre y se ponen a comentar los juguetes y son un grupo de amigos unos fricazos pero de cierto nivel y es muy muy bueno aquí tenéis al camello geek un podcast que oigo con cierta frecuencia y es un señor que tiene un conocimiento de teléfonos extraordinario y lo oigo de vez en cuando voy a saltarme algunos la órbita de Endor otro podcast de cultura freaky bastante bueno y luego dentro de los podcast de lo que llamaríamos espiritualidad apologética ensayo tenemos el de John Piper que es uno de los predicadores más importantes y el de Tim Keller que es apologeta es un pastor que tiene una de las iglesias más importantes en Nueva York y es conocido por sus libros este hombre vale la pena oírlo el telar del geek el telar del geek otro podcast imperdible pues que habla un poco de todo sobre podcasting fotografías series informática entrevistas muy muy buenas y de gran nivel y que más cositas tenemos por aquí bueno aquí tenemos al señor Domín Rueda de la mesa de Domín Rueda un podcast de tecnología informática de consumo un podcast que me gusta muchísimo pero muchísimo charlando en bata de los amigos Nacho y Arcaids dos buenos amigos que se juntan por internet en bata para hablar de películas libros o sus vacaciones divertidísimo en grado máximo ¿qué más tenemos aquí? bueno estoy saltándome muchos este me gusta mucho las charlas de tecnología de TED Talks las charlas TED que me descubrió la del señor Arot tenemos aquí el punto de la historia otro podcast de historia muy bueno y bueno tenemos al señor Carlos Alsina etcétera y me han recomendado por Twitter dos dos podcasts bastante curiosos uno se llama el gran apagón que es una dramatización en podcast todavía no lo he oído y otro se llama Radio Japón Radio Japón es un podcast de noticias desde Japón de la cadena NHK y bueno igual que Rusia Today es otra versión de las noticias que ocurren que como todo hay que tomarlo con pinzas igual que los medios españoles hay que tomarlo con pinzas pues es otra óptica muy diferente esta es una aplicación de podcast que tengo la otra aplicación que tengo de podcast es iVox y curiosamente en iVox tengo otros canales a los que estoy suscrito de hecho vamos a voy a enseñaros algunas cosas que tengo en iVox por ejemplo en iVox tengo un podcast de música que se llama la colección de PAUNG que es un podcast de música clásica y música antigua que me gusta mucho Pasión Geek Universo Iker que es el podcast de Iker Jiménez un periodista que habla de temas de misterio y de otras cosas que dan mucho miedo Radio Gramsci La Rueda del Misterio La Rosa de los Vientos La Fricoteca Forever Alone del señor Dios Corp Radio Libertad Constituyente Los Retronautas os lo recomiendo Los Retronautas es un podcast de friquismo fantástico el señor Due Gutlu y bueno estas son las las cositas que llevo en mi teléfono y que amenizan mis ratos de plancha mis paseos y mis viajes y que ya os digo no es que sea un gran oyente de podcast pero eso sí lo que escucho intento que sean cosas que me gusten mucho me he saltado algunas por no abundar y que no sea demasiado largo este audio un saludo a todos esto es Vidas en Red si te gustó dadle a like o no le des al like me da igual porque no vivo de esto y hasta pronto yo por Argentina si te gustó o vea si te gustó o vea y si te gustó o vea o vea yo si te gustó si te gustó si te gustó